Hola, qué gusto saludar a mi gente linda de Mexicanos por España, a ti, mi queridísimo Toño y a nuestros amigos de Radial FM. Yo soy Lorena Jiménez, su Life Coach, experta en bienestar funcional y los abrazo con muchísimo cariño desde Madrid. Hoy hablaremos de cómo ser más resilientes. Lo primero que hay que saber es que el ser resiliente significa tener la capacidad de afrontar cualquier situación que se presente en nuestra vida. Si bien algunas personas ya nacen con esta habilidad, otras debemos aprender a ser más resilientes. Puede incluso que esta capacidad de saber afrontar cualquier situación se convierta de hoy en adelante en tu filosofía de vida con estos sencillos consejillos que voy a compartir. Confía en ti mismo. El mejorar la autoestima ayuda mucho. Puedes empezar haciendo una lista con lo que consideres son tus virtudes. El amor propio es indispensable en esta ecuación ya que te permitirá contrarrestar el estrés y superar situaciones complicadas. Rodéate de gente positiva. Las personas que te rodean ejercen una influencia muy fuerte en ti aunque no te des cuenta de ello. Por este motivo es fundamental que elijas bien a tus amistades y los sitios donde pasas tu tiempo. Observa bien y busca un entorno positivo y optimista. Por favor, no seas tu peor enemigo, ya que esto baja tu autoestima. Intenta pensar de forma constructiva. Esto quiere decir céntrate en encontrar soluciones a la situación en cuestión. De nada sirve quejarte si no haces nada por cambiar. Recuerda que más allá de falsas creencias, tú eres él o la protagonista de tu vida. Encuéntrale sentido a tu vida. Todos nos hemos hecho alguna vez la pregunta de cuál es nuestro cometido en este mundo. Más allá de especulaciones de carácter filosófico, conviene tener bien claro qué se persigue desde el punto de vista personal. Así que pregúntate qué actividad le da sentido a tu día a día y ahí tendrás la respuesta. Acepta los cambios. La vida es un cambio constante. Adaptarnos a los cambios nos permite estar mejor preparados para responder ante cualquier tipo de situación que suponga un conflicto. Piensa que los cambios son la oportunidad que necesitamos para movernos hacia nuevas direcciones y cumplir nuestros objetivos. Actúa. Quedarse de brazos cruzados es una actitud completamente opuesta a la resiliencia. Debes tener en cuenta que no hacer nada puede empeorar aún más las cosas. No intervenir cuando es necesario hacerlo suele tener un alto costo. Así es que manos a la obra y busca las soluciones. Para ello debes salir de tu zona de confort. Así es que si no te gusta algo, pues cámbialo. Sé optimista. Es difícil mantenerte optimista cuando las cosas no salen como esperamos. Ese es el tipo de situaciones que diferencian a la persona resiliente de la que no lo es. No quiere decir que ignoremos un problema, sino que pongamos nuestra energía al servicio de la solución. Y por último, ocúpate de tu bienestar. Para ello es indispensable que te dediques algún tiempo a ti mismo. Para practicar ejercicio, para comer saludable, para descansar, también es necesario reservar tiempo para hacer aquello que te gusta y te relaja. Todo lo que te agrade es bienvenido. Si tu mente está tranquila, estará en mejores condiciones para encontrar la solución para cada problema y convertirte en una persona resiliente en todo momento. Pues muchísimas gracias por escucharnos. Los invito a ser parte de la comunidad Avar, donde estamos aprendiendo a amarnos, valorarnos, aceptarnos y respetarnos. Suscríbanse a mi canal de YouTube, Lorena Jiménez Cortés. También los invito a seguirme en mis redes sociales. Y ahora volvamos con Toño Acabina para seguir enterándonos de todas las buenas noticias que tiene para nosotros.